Hola chicos, yo soy Monse Shine y vamos a ver aquí con WhatsApp las ubicaciones de los rasquitos para ponerles colorcito a los pescaditos estos bonitos. El color que sigue es el de azul helado o azul congelado, el cual se encuentra el resto de color en Castillo Coral, así que aquí lo tenemos marcado, recuerden que es un lugar con ubicación o con nombre. Y comenzaremos aquí exactamente en la parte de en medio, literal, chéquense más o menos, cuando el primero fue todo en esta parte exactamente. El segundo lo encontramos literalmente de frente, así que aquí tendríamos el segundo rápidamente, vamos a pasarnos nadando. Y el tercero y último exactamente aquí en línea recta, así que una vez que ya tengas los tres tendrás el color en tu inventario, una vez que regreses a tu lobby. Así que como siempre deja tu bonito like, suscribas al canal, nos vemos, adiós.